Ah, pero con razón, ¿y qué o qué? Dime, explícame esto, dime. Deja esto, deja. Deja eso, deja eso, deja eso. Creo que mi gente, hace rato le hicimos una broma a un electricista que trabaja para la compañía de la tía de Karolín. Y nos pusimos a prueba a ver cómo se comportaba con Karolín seduciéndolo. Y señores, la reacción que tuvo cuando llegó el esposo fue ética. Mire lo que pasó. Ay, Dios mío. Ay, por fin llegó. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo soy el compañero comandante de la señora Dolce. Ah, sí, sí, pasa, pasa. Permiso, bueno. Bien, ¿cómo estás? Bien, estaba esperando, tenía rato ahí. No hay ningún problema con este televisor, a ver. Que tú lo revise. ¿Pero qué es lo que tiene? Es que no, no tiene conexión a internet, no prende, tú lo revisa ahí a ver. Chequea, mira. Yo lo he intentado muchísimas veces, aprender, pero yo no sé mucho de... Un punto de agua, por favor. Ah, claro, claro, sí. Mira. Sí, no te preocupes, puedes mover eso ahí, tranquilo, no te preocupes. ¿Y por qué tú te tardaste tanto? Yo tenía rato esperando. Lo que pasa es que allá abajo, me había equivocado de todo. Ah, ya, 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 ya. Por lo menos lo que reprenderlo. Sí. Yo soy una mujer que vive sola, yo tengo que resolver todo sola y yo estoy cansada, cansada. Todo yo sola. Déjame ver qué fue lo que me mandó este hombre. Yo te doy a ti el dinero, que consigo la gente, también tengo que ir yo a resolver. Resuelve, resuelve, resuelve tú. Pero ve acá, eso es desde que me levanto con una peleadera, desde que me levanto con una peleadera. Dame banda a mí, dame banda con él. Yo no entiendo, yo no entiendo por qué que tú me tratas así. Tú crees que nada más es el dinero, tú crees que nada más, que tú mandas tu dinero. Pero me dejas a mí uno, dos, tres, cuatro, cinco meses solo y yo tengo que resolver todo sola en esta casa. Yo estoy cansada, yo estoy cansada de lo mismo, de que yo te llamo y tú crees que es para pelear. Yo no sé, me voy a decir. Disculpa, chica. No, yo no sé. Yo estoy cansada, yo estoy cansada de lo mismo. ¿Tú crees que yo no sea una mujer de que me estén hablando así, tratando así? ¿Por qué? ¿Por qué él me manda tres pesos? Ya como tres años con ese hombre. La misma mierda, la misma mierda. Yo, yo, de verdad, que yo, yo no sé, a veces yo quiero como irme lejos y soltar. La verdad, pero no te buscas otro hombre. Y yo, no, es que no es fácil, los hombres de la calle son, son, es un tema. A ver, siéntate aquí. ¿Sobre? Sí, sí, siéntate aquí. Ah, pero qué pasa, cuéntate. ¿Me puedo desagogo contigo? Sí, claro. No hay problema. Por eso estamos. Mira, lo que pasa es que ese hombre vive viajando, él piensa que nada más que mandándome dinero, ya yo voy a hacer feliz con él. Es fácil, no es fácil. ¿Dónde vive? Él vive en otro país, pero él viene y va. A veces dura dos y tres meses, a veces dura menos, a veces dura más, pero... ¿Tres meses? Sí, él me deja sola. ¿No tienes amigas? No, no compartes con amigos. Yo casi no salgo porque es que él es muy celoso. Es una llamadera y tiene una videollamada y que no sé qué. Probablemente te manda chequeos con amigos, con gente de trabajo de... Sí, estamos olvidados de eso ya. Tú sabes que te interrumpías ahí. Pero bueno, pero ya estoy resolviendo. ¿Te sientes mejor? Ahí, más o menos. No sé, ni te pregunto el nombre. ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Jesús. Jesús, a un placer. Yo me llamo Carlos. Mucho gusto. Con toda esta situación, yo entiendo que si tú estás cansada, algo se debería hacer. Yo no sé. Yo he pensado de lo malo, pero a veces que ese hombre es muy celoso, va y es una tragedia. ¿Yo te puedo brindar una cerveza? No importa. No, yo no quiero. Yo de verdad, yo vine a hacer mi trabajo y... No, pero no importa. No pasa nada, chico. Gracias por escucharme. Es muy difícil encontrar a una persona que te escucha así, te presta atención. Deja eso, ven, hombre. Venía muchas penas con la señora Dulce, que va a decir. No, no te preocupes. Quítate esa mascarilla, déjame que te la cara. Mira, pero tú eres un hombre bonito. Quítate esos labios, mi amor. Amaytawa, te pareces. Ya quisieras. Vamos a aventarnos. ¿O quieres pasar para la habitación? ¿Cómo así por la habitación? Para la habitación, tranquilo. No tenga peso. Vamos a hablar un ratico, porque yo estoy muy estresada con tantos problemas. ¿En la habitación? No, no te preocupes, vamos a ponernos cómodos. Pero no me estás diciendo que tu esposo es celoso. Pero no importa, es que ya yo estoy cansada. Yo soy fea. No, obviamente que no, pero es el respeto, ¿sabes? Tú conociendo y me da mucha pena. No, pero no importa, tú me caíste súper bien. Tranquilo. Ponte cómodo, quítate esa gorra. No seas tímido, o sea, que no seas tímida. No, me da mucha pena. No, no, no. No importa, yo te quite la camiseta. Pero qué cuerpo, Dios mío. Y todo eso estaba abajo de toda esa ropa. Guau. Párame, claro, cálmelo. Tu cable da electricidad, corriente. ¿Qué haces? No me gustan en la cama. Ay, es que a mí me gusta mucho. Me gusta que me agarren de la cara. Que me agarren por el cuello. Yo tengo tanto tiempo que no sé lo que es llegar al cielo. ¿Qué haces cuando estás aburrida? Bueno, es que no me quisiera ir a decirte. Ay, qué rico. Te pongo, te pongo media. ¿Eh? No, no, ¿quién ha llegado a nadie? Igual que sí. Escucha la puerta. Ay, mi marido. Ay, mi marido. Ponte ahí, ponte ahí. Si llega a la puerta, yo... Él no te va a ver, ¿oíte? Ay, Dios mío. No, sí, él entra. Él no, él no, no, no te va a ver. No te preocupes. No te preocupes. Ay, mi amor. ¿Ya te llegaste? Sí. Tú no tienes gente ahí. Déjame ponerme algo y yo salgo. ¿Qué? No. Ah, pero con razón y con qué. Dime, explícame esto, dime. Estábamos, mamá. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿En cuernos? Estábamos hablando, estábamos hablando. Estábamos hablando, pájame. ¿Qué es lo que hay aquí? Nocio, sálgame de la habitación, ya les dije. Él quería coger conmigo. Soy la culpable, tú me dejas sola. Tú no eres la culpable, entonces. Ah, tú me dejas sola, amigo. Él quería coger, él me tosa coja, no soy la culpable. Deja eso, 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 deja eso. Déjale eso, ay, Dios mío, papá. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! Mire, si iba a caerca. Me borré el olejo. Adentro, ya entra a la habitación, yo vi. Mira, 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 mira. Que te pusiste co... ¡Ahhh! No, eso no se hace Trabajando bien Pide las herramientas para ti el acaso Capaz de un sicario Que es una cosita, pues yo sé que tú estás trabajando No, broma, se duele a la gente No, broma, me puede abrazar sin pena ahora No, pues yo ando trabajando, eso no se hace Se muestran Esta mujer se te ofrece Ella dice que, oye, que pasa, que mi marido me trata mal Uno es un hombre, hermano, ¿no? Y uno trata a las mujeres finas como hay que tratarlas Y llegan de hoy a trabajar, ya se me van a dar ¡Demonios! Y hasta aquí voy a dejar este video, señores, y espero que Les haya gustado, si fue así no dejen de darle Like, ya que por ahí vienen unos concursos Que yo sé que les va a encantar Voy a tratar de hacer mensualmente un concurso De algún artículo diferente que yo sé que A ustedes les va a gustar, suscríbanse si es primera vez que ven un video En este canal, y si ya están cansados De ver videos y no están suscritos o no han Activado la campanita, actívenla, ya que es súper Importante que van los videos desde que los vemos Estamos subiendo tres videos a la semana Síguenme en Instagram si quieren ver más videos Le mando saludos a Elaine Paredes Que siempre está activa compartiendo los videos Si uno de ustedes quiere que le mande saludos en los próximos videos Realmente tienen que unirse al canal de Telegram Que está apareciendo ahí en pantalla Y compartir mucho los videos Nos vemos en la próxima y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!